Estamos en el espacio de aclaramiento con tres con horóscopos y empezamos contigo mi querido Aries en esta semanilla que hace calor, que no, que andamos como que queremos arrancar el cuerpecito y nos frenamos mi querido Aries, pero dice que vas a estar muy espiritualón, acuérdate de lo que te digo dices bueno que es espiritualón, pues muy perpicaz, vas a estarle adivinando la mente a la gente que si te quiere, que si no te quiere, van a haber complicaciones en el amor no seas tan exigente mi querido Aries y trata de aflojar el cuerpecillo y sacar el corazón entonces para esta semana mi Aries a echarle ganas en el amor y a soltar el cuerpecillo ¡Aries!